Todo, no, hay algo ahí que yo creo que sí, sí, pero yo creo que hay que ponerlo. Y ya tenés todo y cuánto apestado. Y válido es experimentar esa sensación y externarlo, porque que es todo. Vivas que te ponen, pónganse a pensar, tal vez para profundizar un poco en ese punto. Un Justin Bieber, jovencito que lo logró todo. Buen ejemplo. Una Kylie Jenner multimillonaria. Tus propios objetivos, porque de alguna manera, miren, son cuatro cosas las que tengo acá anotadas que pueden causar esta sensación. Número uno es los hijos, pero lo haces de manera autómata, como un robot. ¿Creen que cuando se pierde la ilusión puedes sentir eso? Yo creo que es la más común de todas. La rutina, la rutina nos de aprender a disfrutar otras cosas que no las tenemos en el día a día. Como decir, hoy me voy a preparar un platillo delicioso y me vale la dieta y lo que sea. O sea, mañana le voy a hablar a esta amiga con la que no te causa cuando te casas joven, cuando sos mamá joven. Entonces, te privas de muchas cosas que tal vez tuviste que haber vivido, como las personas que tuvieron esa etapa. Pero muchas veces, bueno, ya evaluamos las dos primeras causas. Faltan dos. Una es que hay poco conocimiento de uno mismo, la falta de amor, ternura, falta de espiritualidad. Y me quedan vacíos dentro, esa sensación de ansiedad, esa sensación de no saber qué rumbo va a tomar tu vida. Es inestabilidad. Y ahora que disfrute. Yo, rapidito, me voy con la conclusión. Si usted ya lleva sintiéndose vacío un par de meses, ponga la atención. Además, tengo aquí una, dos, tres, cuatro, siete recomendaciones. Análisis, análícese bien, medite, haga lo que le apasione. Ay, se pone buenísima, no se la pierda. Recuerde, esto es parte del proyecto Fábrica de Sueños. Así que la usina, a sus 48 años, ha dicho que sí al amor nuevamente. Y no solo al amor, sino también a la paternidad. Porque hizo público su compromiso con la modelo brasileña Twani. Últimamente. No, me voy a decir que era un mortero, no. Aunque es una bellita, me voy a decir. Eso nunca pasa de moda. Te voy a decir que él contrató esta especie de terraza. Le puso pétalos blancos por Alma de Hierro, se llama. Y está, pues, feliz, estrenando romance y pancita. Les faltan como unas cinco semanas para que nazca la beba. Y ya se van a casar, aunque no han dicho la fecha. Me imagino que después de unos meses, después del parto, se van a casar. Estaba estoqueando el Instagram. Su ex, Carla Pineda, creo que se llama también, era del medio. Y mira, le llegó a sus 48 años. Bueno, mira. Me encantó. Pues así, auténtica. Y eso, a mí me encantó ese concepto que dijo.